¿Qué le ponemos un tema a la gato? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. ¡Aló! 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 ¿Sí? Sí, te escucho, te escucho. Ya, espérate, ¿de dónde está usted? ¿Está en un subterráneo? ¿A dónde anda? ¿A qué se escucha tan mal? No, estoy... Es que no estoy aquí, estoy afuera. ¿A dónde está usted? ¿Qué? Ando aquí en México. ¡Ándale, papi, póngale picante! Ya, bueno, ya, entonces, ¿quién está, vamos? Claro, bueno, así empezó la historia, porque yo a los 14 años, más o menos, todavía me me voy a dar la cama, porque era complicado. Claro. Y resulta que ya, es puerto a puerto que te empiezo a explicar esto, porque tiene que ver mucho. Yo salí de... Ese verano, después que salí del colegio, me acuerdo, salí, me fui de vacaciones. Puta, yo tenía 14 años, pero era, era, era asunto, era muy, no sé. Puta, yo te iba a ir a jugar con los juguetes, güey. Claro, eras más chicos. Yo salí de vacaciones, pero sin mi vieja. ¿Ya? ¿Cachai? Salí con familiares, con mis tíos, con unos fríos en mis tíos, y era la primera vez que salí a ti, mi vieja. ¿Cachai? Nos fuimos de vacaciones y nos fuimos al sur de... No te voy a decir dónde, pero era bien al sur. Ya, pero con unos parientes, entonces, ¿todos sabían que tenía ahí en la cama, güey? Ah, claro, sí, pero me habían pasado, doctor, antes, que me ayude unas pastillitas, ¿cachai? Y esa, yo me tomaba una cada noche, y esa me ayudaba de repente, ah, no, que sí, pero andaba siempre con mis pastillas. Ya que resulta que ya llegamos a la ciudad, ya en el sur, y me empiezan a presentar la familia de parte de mi tío político.